Un podcast de Cooperativa. Álvaro Barrientos ya está conectado con nosotros. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día. ¿Cómo estás, querida Cecilia? ¿Cómo estás, querido Sebastián? Abrazos para toda la gente que nos escucha en todos lados. Vi que estás con tu gatito. Vi, Cecilia, porque me mandó una foto. Ah, ya. A mí no... No es que esté al lado de Álvaro en este minuto. Es que no tengo el lujo de tener su WhatsApp, querida Cecilia. En cuanto lo tenga, le voy a mandar una foto de mi amada Petunia Jesús. Sí lo tiene, pero bueno. ¡Ay, ya! Se puso celosa, se puso celosa. Claro, pues. Oiga, ¿y por qué manda esa foto? Porque escuchó que estábamos hablando de la mascota. No, no, no. La mandé mostrándolo preparado que estoy a la espera de este importante momento como cada día viene. Nada más que por eso. Ok. Oye, Álvaro, cuando recién anunciábamos de lo que nos ibas a comentar hoy, que es la comida en las celebraciones religiosas, decíamos con Sebastián, que era algo que no cachábamos mucho. Y nos sorprendió, claro. Claro, nos sorprendió. Después yo me quedé pensando, claro, lo que sí uno tiene claro en Semana Santa, por ejemplo, que no se come carne. Claro, ya me ha marcado el viernes, el viernes santo. Y el viernes santo, mejor dicho. Pero, a ver, ¿qué es lo que nos puedes contar de esto que nos ha sorprendido, Álvaro? Esto a propósito de las carmelas del mar. Eso, sí, gracias. Sí, la virgen del cat. Tal cual. Sí, sí, efectivamente, pero es súper interesante lo que tú planteas, Cecilia, porque finalmente esto resulta como un lugar súper común para nosotros. Y como es parte de nuestra cotidianidad, de pronto no le vemos la relevancia que realmente tiene, porque además de la Navidad, Sebastián dijo inmediatamente, sí, pero están las carmelas la próxima semana, ¿cierto? La Semana Santa, la Navidad, San Pedro y San Pablo, la noche de San Juan, las festividades en Chiloé y un montón de festividades religiosas, que producto del maravilloso concepto del sincretismo, ¿cierto? Hace que hoy día nosotros vayamos comprendiéndolas un poquitito mejor. La próxima semana se celebra precisamente a las cármenes, ¿cierto? Y es muy bonito lo que ahí pasa. La madre de Chile para muchos, la reina del Tamarugal, o cariñosamente la Carmelita, son algunos de los nombres que ha adquirido la Virgen del Carmen en la tradición católica chilena. Recordemos que fue declarada como patrona de Chile hace un siglo, por decreto del Papa Pío XI, y desde ahí en adelante fueron pasando muchas cosas, muchas cosas que se han perdido. Los nortinos vuelven a retomar las costumbres que se perdieron durante mucho tiempo, precisamente en la mayor festividad religiosa que se hace en Chile. Cada 18 de julio más de 200.000 visitantes llegan al pueblo de La Tirana desde distintos lugares de Chile. El pueblo de La Tirana, recordemos que queda en la comuna de Pozo Almonte, en el norte de Chile, para participar de esta fiesta religiosa dedicada a la Virgen del Carmen. Una fiesta endiablada, chino, chuncho, etc. Un montón de gente va a bailar y se desarrollan muchas actividades durante la ceremonia. Una fiesta que yo no conozco y que me encantaría conocer alguna. Dicen que es hermosa. Sebastián, vamos y documentamos esto para Cooperativa el próximo año. No, pues nos vamos y llevamos los equipos satelitales, pues también que íbamos. Sebastián, hagamos algo, regalémosle algo a la gente relacionada con esto, porque es hermoso. Dejémoslo, ojalá, como un compromiso, porque sería realmente hermoso. Bueno, hay gente que cuando va, se enamora y desde ahí promete volver una y otra vez solamente para agradecerle. Pero me sorprendiste con lo de las comidas. Y uno asume, claro, como son estas distintas denominaciones de la Virgen, de la Carmelita, implica también distintas zonas del país. Las comidas no deben ser necesariamente homogéneas, debe haber distintas cosas para comer en distintas zonas. Exactamente, porque allá precisamente confluyen los pueblos aymaras. De este lugar de Sudamérica, peruanos, bolivianos, chilenos. Es increíble la cantidad de costumbres que hay y hay que nosotros no conocemos, siendo chilenos todos. Y los nortinos las vuelven a retomar. Las carnicerías, por ejemplo, ya no venden carne de llama como la vendían hace un siglo atrás, hace 70 años atrás. En la década del 50, con la gran migración que hubo, ¿cierto?, de gente que iba desde la región central, se dejó de vender esa carne porque a mucha gente le parecía muy extraña. Y se empezó a vender vacunas y otras. Sin embargo, para la celebración de la Virgen del Carmen, y sobre todo por todo lo que genera la tirana, vuelven a atender las carnicerías donde se vendió carne de llama y se vuelve a consumir. Para preparar, por ejemplo, guisos de carne de llama al jugo, la cazuela de carne de llama, para poder preparar también la famosa calapurca, que es este guiso que se hace con distintas carnes, con distintos vegetales, sobre todo con papa, un poquitito picante, y que se sirve muy caliente siempre con piedras ardiendo adentro. Hay mucha, mucha, mucha comida. No solo es bailar, la religiosidad en todas estas fiestas va de la mano precisamente de poder agasajar a los invitados, a la gente que hace estos esfuerzos tremendos, regalándole estos bailes a la Virgen del Carmen. ¿Cómo se recuperan? Precisamente con comida y con todos estos guisos. No hay fiesta religiosa en Chile donde no haya un acervo gastronómico absolutamente marcado. Son todas distintas. Por ejemplo, el estofado de San Juan, de la noche de San Juan. ¿Han escuchado hablar de este guiso? Sí. Es un guiso criaturero que se hace con distintas aves de casa, codornices, pollitos chiquititos, cuero de chancho y otras carnes. Se cocinaba antiguamente para celebrar precisamente la fiesta de San Juan, la madrugada del 24 de junio en la zona del Bío Bío. Todo esto iba acompañado con rezos, con cánticos, con mucho, insisto, mucho sincretismo. Miren, había un médico que fue uno de los primeros críticos gastronómicos de nuestro país, el doctor Roberto Marín Vivado, y él decía en un libro hermoso que tenía que se llamaba Chilenos, Cocinando a la Chilena, que para guisar un buen estofado de San Juan, que se come precisamente en San Carlos y en otros lugares, es imperativo agregar guindas ácidas. Tiene unas guinditas chiquititas, le dan un sabor insuperable. Subrayaba él también que el caldo quedaba mejor si se utilizaban gallinas viejas y un conejo que se desaguaba durante días, además de un buen chorro de pipeño blanco, porque es mucho más oloroso y fresco que un vino normal. Vuelvo a insistir, comidas que se sirven durante estas celebraciones. La fiesta, por ejemplo, en Chiloé, una buena minga, que uno dice no, pero es que esa no es una fiesta religiosa. Efectivamente no, pero siempre se acompaña también con la religiosidad. Y una buena minga sin un buen curanto tampoco existe, sin un buen asado de cordero al palo con harina tostada y chicha de manzana. Es tan bonito lo que pasa con la comida y es increíble como muchas de estas fiestas son visitadas precisamente por el fervor religioso, por lo que significan para ese pueblo y para ese lugar, pero también para poder conocer qué es lo que se come durante esa festividad. Mucha gente probablemente ahora nos está escuchando y nos está diciendo, sí, efectivamente estuve en este lugar, en esta fiesta y estuve comiendo. Pero imagínese en Semana Santa, en Semana Santa hablamos de lo que vamos a comer en Semana Santa, la religiosidad y la comida. Otros ejemplos, Álvaro, hablamos ya de lo que pasa ahora para la Virgen del Carmen, tú hablabas en Chiloé, otras festividades a las cuales les prestamos tal vez menos atención y que tienen una relación con la gastronomía. Sí, claro. Mira, en el mes de agosto, para que lo googleen, miles de personas del archipiélago de Chiloé se reúnen en la isla de Caguach para poder celebrar una festividad que tiene más de 200 años de historia. Probablemente nosotros no sabemos de eso, pero se celebra el Nazareno de Caguach y ahí se refleja precisamente el carácter religioso del territorio chilote. Dicen, y yo también lo he podido comprobar, que el catolicismo en Chiloé tiene un... está pero marcado, bueno, no por nada, ahí se encuentran iglesias que son realmente impresionantes y hermosas. Entonces, es mucho lo que tenemos que poder aprender sobre esto. Ahí las iglesias, de hecho, son patrimonio de la humanidad y si estas fiestas existen, existe precisamente la comida. Imagínate lo que pasa, Cecilita, en muchos lugares del campo de Chile, también en Chiloé, cuando una persona nos deja en este mundo terrenal y se le va a despedir, se atiende con comida, con comida. Y a veces esos funerales no duran dos horas, ni el velorio tampoco, duran bastante tiempo más y ahí lo que más tiene que haber es comida para poder recibir a la gente que va a despedir a este deuda. Oye, uno, no sé, pues estaba pensando en los distintos feriados religiosos y las festividades, más que los feriados, y pensaba en San Pedro y San Pablo, que pasó hace un ratito, y claro, nosotros aquí en el Valle no le damos mucha más atención, salvo los fieles y los más fervientes, por supuesto, de esa santidad. Pero pensando en Pedro, que es el patrono de los pescadores, es una festividad que en las distintas caletas de nuestro país es extraordinaria, y también muy asociada, así como el Viernes Santo, a los pescados. Pero por supuesto, por supuesto, es una, literalmente es una fiesta, convengamos eso, y es la conmemoración, es una conmemoración fundamental del martirio en Roma de los apóstoles de San Pedro y San Pablo. Se celebra los 29 de julio y es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos y católicos más ortodoxos en el mundo entero, y ahí pasa algo también con la gastronomía, pasa algo con la petición íntima de cada una de las personas que trabajan en el mar para poder asegurar los recursos también para todo el año. Y la gente asiste precisamente a un montón de caletas muy lindas que hay en distintos lugares, ¿cierto? Y no tan solo en Chile, sino que en otros lugares del mundo también, a vivir una fiesta. Hay olor a pescado frito, la gente está sirviendo y entregando las cosas que se están preparando de una manera hermosa. El querer compartir estos sabores, el poder entregarle a la gente lo que el mar a ellos también les entrega. Es muy especial, Sebastián. Y nos gusta que a medida que vamos averiguando, vamos encontrando más y más y más. Sí, es bonita la de San Pedro, a mí me gusta. Sí he estado muchas veces en distintas caletas. Porque primero se saca a dar a San Pedro una vuelta en bote, justamente para esto que tú dices, porque el fin tiene asegurar los peces, en el fondo, que haya productos para que los pescadores puedan seguir trabajando y que puedan vender después sus productos. Pero después la comilona de la reguete contra encargo, pues Álvaro. Es increíble lo bien que se pasa después de la parte más seria y más formal, que es esta vuelta en bote del santo, ponerse a comer ahí cosas ricas. Y es inimaginable esa fiesta sin esa comida. Imposible, imposible, no existe. Y precisamente es la manera de poder agradecerle a la gente también, porque aquí se genera ese círculo virtuoso hermoso, ¿cierto? Entre el amor, la religiosidad y el dar gracias. El mar nos entrega a nosotros los productos y nosotros, gracias a que ustedes son nuestros clientes, hoy día también se los vamos a agradecer con esta comida. La comida, la comida, vuelvo a insistir. Porque genera esto, genera precisamente un lugar común en torno a muchas cosas y la religiosidad sí es muy relevante, porque convengamos en que a veces la religión resulta súper restrictiva con la comida. Claro. Sin embargo, en estas fiestas tiene que haber abundancia. ¿Se dan cuenta cómo va un poquito cambiando todo? Precisamente por esto que hemos mencionado, que es este término tan hermoso que es el sincretismo, que es cómo precisamente la fusión o la mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más culturas originales resulta el nacimiento de un producto cultural nuevo. Entonces, es muy especial lo que pasa en el norte. Viene la gente de Perú, viene la gente de Bolivia, se junta con la gente de Chile y durante más de 100 años se va generando este sincretismo, esta fusión, esta mezcla que para ellos resulta finalmente en un todo, en un lugar común, súper, pero súper único. Yo le pregunto a ustedes dos, ¿han tenido la posibilidad, por ejemplo, de comer llamo al jugo? No. Bueno, solo en estos lugares se come. Y me da pena. Solo en estos lugares. Claro, es que eso es lo que pasa y resulta casi inimaginable. Uno se lo imagina y le resulta inconcebible, pero en el norte esto es lo que siempre se comió. Es la comida original de un lugar. Y esa comida tiene un peso cultural que para nosotros resulta fundamental poder entenderla. Poder entenderla, porque cuando la entendemos, comprendemos culturalmente qué es lo que pasa con personas que son chilenas, igual que nosotros. Claro. Yo recuerdo el estado en una celebración en la Virgen de Andacoyo. Ah, sí, para ella también es tremenda esa fiesta. Preciosa, muy linda. Y efectivamente había muchos puestos que vendían comidas, así platos de comida típico del lugar en ese día. Qué lindo. Qué lindo. Y eso a uno no se le olvida, con nuestra señora del Rosario de Andacoyo. Sí. Es muy bonito, muy especial. Muy colorido, sí. Y ojo, que esto da para que tengamos otro día una conversación hermosa. Incluso podríamos invitar a algunos protagonistas. La comida de los conventos. ¿Cuánta comida nace desde los conventos? Y es un regalo, ¿cierto?, que se le hace a un pueblo, a un lugar. De ahí viene el famoso dicho mano de monja, bocado de cardenal. ¿Lo han escuchado? Por supuesto. Todo relacionado con la comida. Antes en las iglesias, ¿cierto?, en los conventos, las monjitas cocinaban de una manera impresionante. Yo tengo un libro que se llama Mermeladas del convento. Es un libro escrito por monjitas de una congregación española. Y olvídense, yo cada vez que necesito preparar alguna mermelada, voy a ese libro. Es un libro que me pude traer de España y es uno de mis tesoros. Es uno de los santitos libros que tengo ahí guardados como lugar de consulta habitual cuando necesito sacar algo. Ahí sería súper lindo poder comprender. A propósito de los funerales y todo. La historia que contaba yo al principio de mi perrito, ayer y todo eso. Mi mamá, porque en la noche comimos rico, va a pasar la pena porque se murió un perrito, Álvaro. Va a ser la corta, para entrar mucho más en esa historia. Y le contaba yo a mi mamá que habíamos comido rico para pasar la pena. Y me decía que nos faltaba haber hecho un gloriado nomás. Y claro, porque también ahí tenía otra cosa que en este caso se asocia con los ritos fúnebres, que tienen también, por supuesto, vienen de lo religioso. Y que esta bebida de aguardiente y azúcar quemaba, ¿no? Increíble. Increíble. No, increíble. Eso resulta, es muy especial porque hoy día, oye, si literalmente comer y beber en los velorios pondera un carácter social de ese evento. Hay que ratificarlo como un espacio de sociabilidad y también de agradecimiento si hay gente que se va todo el día a un velorio. Exacto. Sobre todos los campos. Y el gloriado en particular, este líquido, esta bebida, viene de la época de la colonia. O sea, ahí se puede hablar de tradición chilena. ¿Y qué es el gloriado? Es una mezcla, Cecilia, de azúcar quemada, aguardiente y aguardida. Se hace esa bebida dulcecita y es como para pasar la pena en el fondo. Para eso está pensado y se llama el gloriado, por el gloria, precisamente. Me hiciste acordar que había un lugar para ir a tomar cerca del cementerio general y se llamaba el Quitapena. El Quitapena, exactamente. No, y lo que me llama la atención... El tiempo presente todavía existe. Todavía existe. Hay al frente del cementerio general. Por supuesto. Se llama así el Quitapena. Tal cual. Ah, míralo. No es la misma ubicación que tenía donde fundaron el Colo-Colo, porque se tuvieron que cambiar, pero ahora está ahí justo en la esquinita, al frente de la entrada por recoleta del cementerio. Ya, ya. Saludo a alguien. Es bien especial esto de... Es que, escucha, a mí me gusta poder hablar de todas estas cosas porque finalmente es parte de las tradiciones. Lo que tú hablas del gloriado, también hay mucha gente que lo conoce como cordial. Sí, también, también. Y como un producto colonial, es patrimonial chileno. Y si podemos hablar de, en este caso, de vida típica chilena. Sí. Y en muchos lugares también, para mantener despierta a la gente que iba a acompañar a la persona que fallecía, y sobre todo en los velorios, a la familia, se le agrega café. Claro. Café también. Café también. Despierta. Oye. Exactamente. Álvaro, cerrando ya, porque tenemos que cerrar. Entonces, volviendo a cómo comenzamos. Marte, entonces, se celebra la Virgen del Carmen. Hay, y el plato típico de ese día, ¿hay alguno típico o es en general... ¿Cómo, qué dirías tú? Este es un regalo para la gente que nos está escuchando, para que los busque y aprenda un poquitito más. La famosa calapurca. Uno de los platos más maravillosos que tiene nuestro norte de Chile. Insisto, con una gran sorpresa, que es la adición de una piedra caliente adentro para mantener la temperatura de este plato. Obviamente, la piedra después se deja de lado, pero permite que este plato se mantenga hirviendo. ¿Es como una sopa? Realmente, es una sopa. Un guiso que se hace con distintos tipos de carne, con papas, queda muy, muy, muy espeso, se le agrega demasiado cilantro. Es una delicia. Y ojalá podamos, Sebastián, tener la posibilidad cooperativa. De poder contarle a la gente en vivo desde la tirada el próximo año lo que ahí se vive en términos culturales. El martes a comer calapurca, aunque estemos acá, aunque no estemos en el lugar. Si no encontramos llamas, adaptamos algo, pero no sé, ahí vamos. Se adapta, pero por supuesto. Sí, por supuesto. Montesino, un profesor de gastronomía, también un adorador de la cultura chilena, que es el maestro David Barraza, uno de los mejores chefs de Chile. Un abrazo para ellos dos. Gracias, quite muy bien. Recordemos a Álvaro, que lo pueden visitar en su canal de YouTube, Álvaro Barrientos CooperativaPodcast.cl, otra forma de escuchar cooperativa.